Micron o Dell Technologies, ¿cuál de estas dos acciones en este momento no está montada en el tren de la inteligencia artificial? Vamos a responder esa incógnita, esa duda en nuestro video del día de hoy. Y miren, me ha llamado la atención la enorme cantidad de peticiones que he tenido en relación a este par de acciones, digamos en la sección de comentarios de nuestros videos, porque estas no son, digamos, dos de las acciones más sexys de los semiconductores. Ustedes saben que las principales acciones o las acciones más populares dentro de la industria de los semiconductores por todo este fenómeno de la inteligencia artificial, etcétera, son Nvidia y AMD y Supermicrocomputer, etcétera, y Broadcom. Pero de verdad que me ha llamado la atención la cantidad de solicitudes que me han hecho ustedes de análisis de estas dos acciones en las secciones de comentarios de mis videos más recientes. Así que en este video les voy a precisar, digamos, de manera bastante detallada, cuál de estas dos acciones por ahora, de acuerdo a su desempeño comercial más reciente, no se está beneficiando de toda esta, todo este hype, de toda esta emoción de la inteligencia artificial. Así que en el video del día de hoy vamos a estarle metiendo la lupa a Dell Technologies y a Micron. Miren, les reitero, yo el día de mañana voy a estar volando hacia la ciudad de Miami, voy a tener una reunión, como la hacemos todos los años, con miembros de nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel en Miami. Así que recuerden que este próximo día viernes vamos a estar realizando un live de sesión de bolsa. Yo nunca he abierto un live de sesión de bolsa. Creo que me parece que por aquí o por allá, tras haber finalizado un live de sesión de bolsa, como que lo he abierto, lo he liberado de manera abierta en nuestro canal de YouTube. Pero en esta oportunidad, este va a ser el primer live de sesión de bolsa en vivo, abierto para todas aquellas personas que no pertenecen a nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Me van a estar acompañando a lo largo de ese live, a lo largo de esa transmisión, muchísimos miembros de nuestra comunidad que residen en el sur de la Florida. Vamos a iniciar ese live aproximadamente cerca del mediodía, dos y media del mediodía, una de la tarde, porque bueno, yo voy a estar pues digamos compartiendo con los miembros de nuestra comunidad temprano en la mañana y luego vamos a iniciar un live que vamos a estar compartiéndonos solo con los miembros de nuestra comunidad que no van a poder asistir a nuestro Meeting de Miami este año, sino también, bueno, con todas aquellas personas que no pertenecen a nuestra comunidad. Así que en atención a ese live, les quería pedir, digamos, ideas que quieren que hagamos durante ese live. Aparte de que, digamos, vamos a estar analizando la sesión de bolsa, que están haciendo los principales índices, las principales acciones, etcétera. Pero si ustedes quieren, muchísimas veces me deja mensajes. Álvaro, pero revisa esta acción. Álvaro, revisa la otra acción. Álvaro, graba un video de tal acción. Déjenme un comentario en la sección de comentarios de este video. Y como ese va a ser un live que probablemente lo vamos a extender hasta las 4 de la tarde, hasta tanto cierre de la sesión de bolsa, voy a tener la posibilidad entonces de, digamos, analizar muchísimas acciones que ustedes me piden, por las cuales grabo videos y no he tenido el tiempo de hacerlo. Así que déjenme, por favor, un comentario. Inclusive, si ustedes quieren que hablemos de algo, de análisis fundamental, de análisis técnico, de macroeconomía, por favor, déjenme sus solicitudes. Y nos vemos en vivo este próximo día viernes desde Miami, cerca de las 12, 12 y media del mediodía. Bueno, vamos a dar inicio a este video. Pero siempre comparto con ustedes el trabajo que hacemos en nuestra comunidad del Bilingual Stock Market Channel. Este es mi portal de Patreon. Ustedes saben que yo por acá publico mis alertas de trade en tiempo real para aquellas personas que desean incorporarse a nuestra comunidad. Recuerden que en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente. Por cierto, yo les hago una pregunta. Séanme sinceros. ¿Cuántos de ustedes que están viendo este video saben cómo vender un put option? Déjenme un comentario. Si alguien no sabe, déjenme un comentario. Y si alguien sabe, a lo mejor muchos de ustedes dirán, bueno, no soy Álvaro, a mí me encanta vender puts, etc. Yo sopesaba y reflexionaba con los miembros de nuestra comunidad a lo largo de la sesión de bolsa del día de hoy, que probablemente, y esta es mi opinión personal, muchos de ustedes podrían de pronto discrepar de mi opinión. Yo creo que vender put options, sobre todo cuando se venden put options, en relación a una acción con la cual no tenemos problema que nos asignen las acciones, es el trade de menor riesgo que existe en los mercados. Entonces, esa es mi opinión personal. Así que, si alguno de ustedes no sabe cómo vender put options, tengan en consideración que en nuestro Discord chat, para aquellas personas que estén interesadas en incorporarse a nuestra comunidad, tienen dos canales con videos didácticos exclusivos y talleres también, en relación al análisis técnico, análisis fundamental, trades o trading de opciones, spreads y opciones. Así que, si alguien acá no sabe cómo vender puts y quiere aprender, y quiere de repente hacerle consultas a personas que tenemos muchísimo tiempo vendiendo put options, recuerden entonces que en el recuadro de descripción de este video tienen el link correspondiente. Miren ustedes cómo yo inicié la sesión de bolsa del día de hoy, vendiendo un put option de CrowdStrike, aprovechando que la volatilidad implícita de esta acción está por las nubes, debido al mega desplome que observamos desde el viernes en la semana pasada. Así que yo, el primer trade que abrí el día de hoy, y en este trade me pudieron seguir varios miembros de nuestra comunidad, fue vender un put option de CrowdStrike que logré comprar de vuelta. Miren, si este trade me tomó 10 minutos, fue mucho. Así que en un trade, con un trade de muy, pero muy, muy bajo riesgo, porque yo estaba dispuesto, tengo una compañía que me gusta, pese a la situación que se presentó este pasado día viernes, si me llegasen a asignar 100 acciones de CrowdStrike por debajo del precio, en el cual la acción se estaba cotizando al momento de vender yo este put, pues no habría tenido ningún inconveniente. Pero bueno, decidí cerrar este trade, compré de vuelta el put option que había vendido, y por acá aseguré una ganancia de 145 dólares. Y luego, y hablando de semiconductores, ya que hoy vamos a hacer un video de semiconductores, por acá pueden observar que cerré 100 acciones de Broadcom, de AVGO o ABGO, que había comprado el pasado día viernes, por acá aseguré una ganancia de 150 dólares. Hoy tuvimos una sesión de bolsa, en la cual no hubo mucho movimiento, porque los mercados estaban esperando por los reportes de Alphabet, y sobre todo por el reporte de Texas Instruments. Acá pueden observar los screenshots de estos dos trades. Aquí pueden ver el trade de CrowdStrike, había vendido un put option, vencí en el 16 de agosto con un strike de 240 dólares. Me hubiese gustado que me vendieran 100 acciones de CrowdStrike a 240 dólares, pero bueno, será para otra oportunidad. Por aquí obtuve una ganancia de 145 dólares, y ya por último, cerré las 100 acciones de Broadcom que había comprado el pasado día viernes. Aquí me acompañaron en este trade muchos miembros de nuestra comunidad, muchos miembros de nuestra comunidad cuando yo compro acciones compran Colts, así que obviamente los que compraron Collapson cerraron con muchas mejores ganancias que yo, pero yo por acá decidí comprar 100 acciones y obtuve una ganancia de 150 dólares, así que muy buen trabajo para nuestra comunidad del Bailin Gold Stock Market Channel el día de hoy. Bueno, vamos a empezar con la parte técnica. Vamos a revisar entonces la parte técnica, líneas de precio promedio en base al volumen y estructura de mercado de Micron y de Dell Technologies, y luego vamos a revisar la evaluación, cómo luce la evaluación, contrastándola con la ejecución comercial más reciente de estas empresas. Hay un detalle técnico acá que en este momento podría marcar una diferencia desde un punto de vista de que esta corrección que estamos observando en Micron y Dell Technologies pueda acentuarse o de repente pueda haber llegado hasta acá. Miren ustedes esto, Micron, desde un punto de vista técnico, en este momento se está cotizando 29% por debajo de su precio histórico más alto. Esto va más allá de una corrección. Estamos hablando prácticamente de un crash que estamos observando en el caso de Micron. Miren ustedes cómo este gráfico técnico no luce nada bien. Micron en este momento se cotiza por debajo de las líneas de promedio de 50, de 20, de 5 días. Noten ustedes cómo la línea de promedio de 5 días, esa línea blanca que observan ustedes por ahí en sus pantallas, tiene una posición de declive. Eso demuestra claramente que en gráficos menores, Micron está bajo el total y absoluto control de los vendedores. También se rompió la línea de promedio de 100 días a la baja. Así que este es un gráfico técnico que no luce nada, pero nada bien. Esta es la perfecta definición de una tendencia a la baja, porque por acá estamos observando lower highs y lower lows. Eso dicho en español sería algo así como bajos altos y bajos bajos. Una clara tendencia a la baja por acá para Micron. Ahora noten ustedes este detalle. Vamos a buscar por acá líneas de precio promedio en base al volumen para Micron. Miren ustedes este Encore VWAP, este AVWAP de color azul, esta línea de color azul que les estoy señalando, les estoy señalando con mi mouse, perdón. Esta es una línea de precio promedio en base al volumen que viene desde la primera sesión de bolsa de este año. Y por acá conseguimos a participantes de los mercados con posiciones en Micron con un precio promedio de 114 dólares. Noten ustedes cómo ese Encore VWAP o esa línea de precio promedio en base al volumen en este momento está prácticamente coincidiendo con la línea de promedio de 5 días. Desde un punto de vista técnico sería absolutamente negativo que Micron no pueda recuperar esta línea de promedio de 5 días en posición de declive que prácticamente está coincidiendo con esa línea de precio promedio en base al volumen que les acabo de demostrar y que viene desde la primera sesión de bolsa de este año. ¿Esto qué quiere decir en términos prácticos? Que si Micron empieza a cerrar sesiones de bolsa por debajo de 114 dólares, acá se podría estar empezando a formar una especie de rectángulo bajista, por ahí no muy académico, que podría estar dejando entrever que tal vez podríamos estar próximos a ver un test de esta línea de promedio de 200 días que observaron por acá, de este color me parece a mí un poco vino tinto, cerca de 99 dólares. Los alcistas de Micron tienen que tratar de recuperar la línea de promedio de 5 días y esa línea de precio promedio en base al volumen que viene desde la primera sesión de bolsa de este año para poder pensar en niveles superiores. De hecho, ese podría ser un trade de rebote al alza para Micron. ¿Qué ocurre si Micron se puede consolidar por arriba de 115, 116 dólares? Por arriba de esa área tenemos un cap potencial hasta la línea de promedio de 100 días, cerca de 120 dólares aproximadamente, que coincide, dicho sea de paso, con un área previa de soporte para Micron de finales de mayo y también coincide con un área previa de resistencia de inicios de mayo. Así que si acá se llegase a producir un proceso de recaptura de los 116 dólares y si Micron se puede consolidar por arriba de esa área, aquí podría haber un trade al alza desde cerca de 116 dólares hasta aproximadamente 120 dólares. Estaríamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de 3% y ojo, si Micron empieza a cerrar velas o candlesticks, como se dice en inglés, por debajo de 114 dólares, esta línea de promedio de 200 días, cerca de 99 dólares, podría empezar a actuar como un imán. Si revisamos la estructura de mercado de Micron, ¿con qué nos conseguimos por acá? Miren ustedes, tenemos a la demanda en claro retroceso, pero este es un gráfico de estructura de mercado. Las personas que ven mis videos con regularidad están bastante familiarizados con este tipo de gráficos. ¿Qué observamos acá? ¿O qué tratamos de, qué información nosotros buscamos con estos gráficos de estructura de mercado? Tratamos de visualizar o de precisar un imbalance entre la demanda y el suministro. Demanda, compradores, suministro, vendedores. Miren ustedes cómo la demanda está retrocediendo, pero el suministro o los vendedores o el nivel de los vendedores en gráficos menores también está retrocediendo y por debajo del promedio. El hecho de que tengamos al suministro retrocediendo podría dejar entrever que acá en el caso de Micron estaríamos potencialmente en presencia de una situación de agotamiento de los vendedores. Como esta acción ha caído prácticamente 30% sin parar desde aproximadamente mediados de junio, tal vez acá los vendedores están exhaustos, están agotados, motivo por el cual no podemos descartar una recaptura o un proceso de consolidación por arriba de la línea promedio de 5 días, cerca de 116 dólares que puede abrir las puertas para un test de la línea promedio de 20 días, cerca de 120 dólares. Si revisamos a Dell Technologies, miren ustedes qué casualidad la que observamos acá. En el caso de Dell, que por cierto el día de hoy retrocedió un 1.91% y cerró su cotización, su cotización en bolsa a 125 dólares con 85 céntimos. En el caso de Dell, tenemos en este momento un proceso de retroceso de 33%. Este es un crash. Acabamos de observar un crash en el caso de Dell. Es un retroceso mayor a un 30% y Micron está a punto de técnicamente pasar a territorio de crash. Ahora bien, miren ustedes cómo en el caso de Dell, esta acción cerró la sesión de bolsa del día de hoy y muy ligeramente, pero muy ligeramente por arriba de la línea de promedio de 5 días. Esta línea blanca que claramente refleja una posición de declive. Esto que implica que los vendedores están en control de esta acción en gráficos menores. Ahora noten ustedes esto. Si buscamos por acá líneas de precio promedio en base al volumen, en el caso de Dell, les acabo de mostrar un gráfico de Anchor VWAPS de Micron. Miren con qué nos conseguimos. ¿Será esto una coincidencia? Miren ustedes. Si observamos o si tratamos de precisar por acá una línea de precio promedio en base al volumen, en el caso de Dell, que viene, y como les acabo de mostrar en el caso de Micron, desde la primera sesión de bolsa de este año, por acá conseguimos a compradores o participantes de los mercados con posiciones en Dell con un precio promedio de cerca de 127 dólares. ¿Qué precio nos refleja en este momento la línea de promedio de cinco días? 126 dólares. En el caso de Dell y en el caso de Micron, tenemos la convergencia de las líneas a promedio de cinco días en una clara posición de declive con las líneas de precio promedio en base al volumen que vienen desde la primera sesión de bolsa del año. Yo decía el primer día del año, pero la primera sesión de bolsa de este año no fue el primer día del año. Así que miren ustedes que también nos conseguimos por acá. Una línea de promedio de 200 días a 103 dólares en el caso de Dell. Aquí podemos decir, podemos poner el mismo caso sobre la mesa que acabamos de indicar en el caso de Micron. Dell está en un área clave. Acá tienen que presentarse los compradores, llevar el precio de Dell por arriba de las líneas de promedio de cinco días y por arriba de la línea de precio promedio en base al volumen que viene desde la primera sesión de bolsa de este año. Y de ese ser el caso, podríamos observar un proceso de consolidación de Dell por arriba de 126, 127 dólares que podría abrir las puertas para un potencial test de la línea de promedio de 100 días. Esta línea azul que observan por acá que en este momento nos refleja un precio de cerca de 130 dólares. Este podría ser un trade de rebote al alza con Dell. Digamos que aquí se apertura una posición cerca de 126, 127 dólares. Toda vez que hayamos confirmado que técnicamente los compradores de Dell o los alcistas de esta acción lograron recapturar o saltar por arriba de las líneas a promedio de cinco días y de la ley VWAP que viene desde la primera sesión de bolsa de este año. Bueno, digamos que abrimos una posición acá cerca de 126 dólares. Hasta la línea promedio de 100 días a 130 dólares. Estamos hablando de un trade que podría dejar una ganancia de 2.56 por ciento. Nada mal. Ahora bien, si acá esta línea de promedio de cinco días y la ley VWAP que les acabo de mencionar se llegan a perder a la baja definitivamente. Es decir, si no se pueden recapturar por parte de los compradores, esta línea de promedio de 200 días en el caso de Dell también podría empezar a actuar como un imán en cuyo caso podríamos potencialmente ver un test de un test perdón de cerca de 102 dólares. O sea, sería un escenario muy, pero muy negativo para Dell. Vamos a revisar por acá la estructura de mercado de esta acción. Demanda, suministro. ¿Qué observamos por acá? El suministro en ascenso. Noten ustedes que en el caso de Micron observamos no solo la demanda en retroceso. Aquí la pueden observar. Recuerden que en este gráfico de estructura de mercado en la parte de arriba pueden observar la demanda y en la de abajo el suministro. Demanda, compradores, suministro, vendedores. En el caso de Dell, perdón, de Micron, efectivamente veíamos, observamos la demanda retroceder, pero el suministro también retroceder. En el caso de Dell, no. En el caso de Dell observamos la demanda en retroceso y el suministro en ascenso y a punto de pasar por arriba del promedio. Cuando me refiero al promedio me refiero a esta línea de puntos. Esta estructura de mercado luce bastante peor que la de Micron y podría estar apuntando a que aquí los compradores no podrían potencialmente recuperar la línea de promedio de 5 días y la IVWAP que viene desde la primera sesión de bolsa de este año motivo por el cual ojo con una potencial visita de Dell a la línea promedio de 200 días cerca de 102 dólares. Bueno, ¿cómo lucen las evaluaciones de estas empresas y cuál de estas dos compañías no se ha montado en el tren de la inteligencia artificial todavía? Porque es muy evidente. Una de estas empresas está beneficiando claramente de, digamos, el incremento en la facturación, etcétera, desde un punto de vista comercial por todo este entusiasmo que tenemos generalizado sobre la inteligencia artificial y hay otra compañía que no. Ya vamos a ver de qué empresa se trata. En el caso de Dell Technologies, por acá tenemos un valor de capitalización de mercado de 91 billones de dólares. Por cierto, hay que hacer una salvedad acá. En el caso de Dell, ustedes saben que mis videos están todos improvisados y que yo les grabo estos videos después de estar en vivo a lo largo de todas las sesiones de bolsa para nuestra comunidad en el final del bilingüe. Así que a veces mis videos pueden ser un poquito caóticos, no caóticos, pero un poquito, digamos, improvisados, vamos a ponerlo de esa manera. Bueno, en el caso de Dell Technologies esta es una compañía que, digamos, está, es una compañía de semiconductores al igual que Micron que está especializada en servidores, digamos, para, podríamos decir, centros de data e inteligencia artificial, pero también esta es una compañía, digamos, de semiconductores un poco más tradicional, digamos, porque también fabrican computadoras personales, también tienen un segmento del negocio de software, ¿no? En el caso de Micron estamos hablando de una compañía que básicamente vende memoria DRAM o DRAM para servidores y ustedes saben que, pues en este momento estos servidores o estos servidores para centros de data e inteligencia artificial están creciendo como la espuma, obviamente. Mucha gente, de hecho, compara a Dell con Supermicrocomputer. Ustedes saben que en el caso de Supermicrocomputer es una compañía que también se encarga de, digamos, de comercializar servidores para centros de data e inteligencia artificial. En el caso de Supermicrocomputer sí se aprecia o se aprecia muy claramente que se ha beneficiado por toda esta fiebre de inteligencia artificial que tenemos en este momento porque estamos observando crecimiento secuencial impresionante de la facturación y de las ganancias totales. En el caso de Dell, como les acabo de comentar, esta es una compañía que también comercializa semiconductores para servidores, digamos, generales, pero también tiene una rama, un segmento del negocio que tiene que ver más con el segmento más cíclico, digamos, tradicional de los semiconductores porque fabrican computadoras personales, también comercializan software, etcétera. Bueno, haciendo la salvedad porque digamos que uno siempre habla de manera generalizada de las acciones de semiconductores pero no todas hacen lo mismo, obviamente. Bueno, en el caso de Dell tenemos un valor de capitalización de mercado de 91 billones de dólares, tenemos un peer ratio de 26, esta empresa se cotiza en bolsa a 26 veces, sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses a 16 veces, sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses y tenemos un precio de 1. ¿Esto qué quiere decir? Que Dell básicamente tiene un valor de capitalización de mercado que palabras más palabras menos equivale a su facturación anualizada más reciente. No tenemos una evaluación a simple vista excesivamente costosa. Vamos a ver cómo luce la ejecución comercial más reciente de Dell y miren ustedes, aquí viene el gran detalle. Miren ustedes la facturación. En su último trimestre reportado Dell generó o reflejó en ese trimestre reportado un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 6.32%. Y si revisamos la facturación como tal de Dell, miren ustedes esto, decrecimiento de la facturación desde inicios del año 2022. ¿Qué es o cuál es el detalle que más salta a la vista y que distingue a las empresas de semiconductores que se están beneficiando ya de la inteligencia artificial con respecto a aquellas empresas que aún no se han beneficiado de la inteligencia artificial? Yo se los he comentado en muchas oportunidades por acá. El crecimiento secuencial. ¿A qué me refiero yo con crecimiento secuencial? A crecimiento trimestral ininterrumpido durante varios trimestres de las ganancias totales y de la facturación. Obviamente en el caso de Dell no estamos hablando de una compañía que se ha montado aún en el tren de la inteligencia artificial. Tenemos un crecimiento porcentual anualizado yo diría pírrico de la facturación de 6.32% y una facturación que no está ni siquiera cerca de su nivel más alto alcanzado a finales del año 2022 récord de 27 billones de dólares y como ustedes pueden observar acá tenemos una tendencia de la facturación a decrecer. En los últimos tres trimestres la facturación de Dell ha estado medio estancada pero aquí no hay crecimiento secuencial claramente Dell a esta altura del partido esto por supuesto está sujeto a cambio y esto podría cambiar no la podemos llamar una empresa de digamos de inteligencia artificial. Dicho eso tenemos un precio de uno así que esta es una empresa que tiene un valor de capitalización de mercado de 91 billones de dólares que básicamente equivale a su facturación anualizada más reciente. No es un múltiplo caro de ninguna manera pero este performance más reciente de Dell nos deja claro que esta compañía todavía no se ha montado en el tren de la inteligencia artificial. Vamos a ver cómo luce esto con Micron. Yo les adelanté en el inicio de este video en la presentación de este video que una de estas no se había montado. Ya se podrán imaginar que Micron está montada en el tren de la inteligencia artificial pero ya vamos a revisar esos números en detalle. Bueno, ¿qué tenemos por acá? En cuanto a las ganancias totales recuerden que les acabo de comentar que tenemos un P-Ratio de 26 y un P-Ratio de 16. En el caso de las ganancias totales tenemos un crecimiento porcentual anualizado de 64%. No está nada mal para Dell y si revisamos el net income o las ganancias totales de Dell miren ustedes cómo los conseguimos básicamente con el mismo fenómeno que acabamos de observar en cuanto a la facturación. No hay crecimiento secuencial. O sea, muy bien porque digamos está bastante bien el hecho de que las ganancias totales de Dell hayan podido crecer 64% año a año y eso demuestra que en alguna medida la compañía va por el camino correcto no hay nada que reclamarle a Dell pero no hay crecimiento secuencial de las ganancias totales. Dell no está montada todavía esto puede cambiar en el tren de la inteligencia artificial. Si revisamos el flujo de caja libre de Dell en territorio positivo desde finales del año 2022 pero miren ustedes flujo de caja decreciente flujo de caja total decreciente pasando de 2.5 billones de dólares hace 4 trimestres a 447 millones de dólares si vemos por acá el profit margin de esta compañía el porcentaje total de ganancias 4.32% muy pero muy por debajo del porcentaje total de ganancias del sector tecnológico que suele oscilar entre 25 y 30% y si comparamos ustedes saben que mucha gente compara Supermicrocomputer con Dell el porcentaje total el porcentaje total de ganancias trimestral que ha exhibido Supermicrocomputer que es una compañía más dedicada a la comercialización de chips de semiconductores para servidores como les acabo de comentar Dell tiene una característica un poco más cíclica pero el profit margin de Supermicrocomputer o el porcentaje total de ganancias anda cerca de 8 o 9% claramente Dell acá está en deuda la evaluación un P-ratio de 26 con un forward P-ratio de 16 con una este P-ratio de 26 este múltiplo de 26 con respecto a las ganancias obtenidas en los últimos 12 meses con un net income y un free cash flow un net income que está como estancado y un flujo de caja libre que está retrocediendo y un porcentaje total de ganancias de apenas 4% es caro vamos a ver cómo luciría un forward P-ratio para Dell bueno vamos a ver qué piensan los analistas en relación a esta compañía acá tenemos a 16 analistas cubriendo a la empresa con una categoría de compra fuerte para Dell hay que comprar Dell dicen la mayoría de los analistas bueno acá tenemos a 16 analistas con entre todos ellos tenemos conseguimos un precio promedio para Dell de aquí a 12 meses de 137 dólares tengan en consideración que esta compañía cerró su cotización en bolsa el día de hoy a 125 dólares bueno los analistas más optimistas ven a Dell a 185 dólares dentro de 12 meses los neutrales la ven a 137 dólares y los menos optimistas la ven a 75 dólares la ejecución comercial más reciente de esta empresa si vamos a estimar un forward P-ratio podríamos tildarla de sencilla de humilde bueno vamos a dividir 125 dólares que es el precio de cierre de cesión de bolsa del día de hoy vamos a utilizar digamos la la estimación más baja de los analistas la verdad es que la ejecución comercial es bastante humilde bueno los analistas o digamos la previsión menos optimista de los analistas desde un punto de vista de ganancias por acción que Dell podría estar generando en el año 2025 nos habla de 8 dólares vamos a dividir el precio de cierre de cesión de bolsa de Dell del día de hoy de 125 entre 8 dólares eso nos deja un forward P-ratio de 15 cuánto es el forward P-ratio de Dell en este momento con respecto a las ganancias estimadas para los próximos 12 meses 16 así que por acá los mercados no están siendo muy muy optimistas en relación al crecimiento que Dell tiene por delante y esta compañía todavía tiene pendiente tiene una materia pendiente que es montarse en el tren de la inteligencia artificial Micron Technology que tenemos por acá un valor de capitalización de mercado de 127.83 billones de dólares tenemos un P-ratio de 10 Micron se cotiza en bolsa a 10 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses a 13 veces sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses y tenemos un precio de 6 mucho más caro que el de con respecto al de Dell esto que quiere decir que Micron tiene un valor de capitalización de mercado de 127.83 billones de dólares o millardos de dólares dicho en español que equivale a 6 veces su facturación anualizada más reciente bueno miren ustedes esto Micron en sus últimos tres trimestres reportados exhibe crecimiento porcentual anualizado de la facturación 15% 57% y 81% respectivamente miren ustedes la facturación miren ustedes el crecimiento secuencial acá se puede observar y se puede apreciar muy claramente la diferencia entre Micron miren en el caso de Micron estamos hablando de un total de 6 trimestres consecutivos con crecimiento de la facturación esto no es regular y esto no era un fenómeno regular entre las compañías de semiconductores ¿por qué? porque esta es una industria que se ha caracterizado por ser sumamente cíclica y las compañías que ya están montadas en el tren de la inteligencia artificial dejaron el elemento cíclico atrás por ahora ya veremos esto ya veremos por cuánto puede durar esto así que en el caso de Micron tenemos 6 trimestres consecutivos con crecimiento de la facturación y 3 trimestres consecutivos con crecimiento porcentual analizado de la facturación no cabe ninguna duda que Micron Technology se ha beneficiado muchísimo por esta nueva super mega emoción por la inteligencia artificial ahora bien acá tenemos un price to sales de 6 con un crecimiento porcentual analizado de la facturación en los últimos 2 trimestres de 57 y 81% no es un múltiplo caro la verdad es que Micron está creciendo a una velocidad de vértigo impresionante la verdad hasta cuándo Micron va a poder crecer a esta velocidad vaya usted a saber yo no tengo una bola de cristal el net income las ganancias totales de Micron miren ustedes Micron pasó por una etapa bastante difícil desde finales del año 2022 hasta básicamente finales del año 2023 estos fueron trimestres en los cuales esta empresa estuvo arrojando pérdidas en vez de ganancias pero ya llevamos dos trimestres consecutivos generando ganancias podríamos alegar que las ganancias totales decrecieron aquí no hubo crecimiento secuencial porque observamos un retroceso de las ganancias totales de 793 millones de dólares a 332 millones de dólares pero de todas formas lo más importante es el crecimiento secuencial de la facturación así que igualmente podemos decir que Micron está montada en el tren de la inteligencia artificial si revisamos por acá el flujo de caja libre de Micron miren ustedes lo que les acabo de comentar Micron digamos que tuvo que lidiar con un total de 6 trimestres 6 trimestres consecutivos reflejando un flujo de caja negativo y en el último reporte de ganancias o en el último reporte de earnings pudieron finalmente generar o volver a tener un flujo de caja libre a razón de 396 millones de dólares así que esto está apuntando en la dirección correcta tras haber pasado por 6 trimestres bastante difíciles desde un punto de vista del flujo de caja libre si revisamos el profit margin de Micron o el porcentaje total de ganancias aquí Micron podemos decir que está en deuda tenemos un porcentaje total de ganancias de apenas 4.87% lo podemos redondear a 5% lo que se busca en estas compañías de semiconductores es que puedan digamos tener un profit margin o un porcentaje total de ganancias si no digamos al nivel del porcentaje total de ganancias promedio de las compañías de tecnología cerca de un 25 o un 30% se les pide que por lo menos el porcentaje total de ganancias de estar por debajo de un 8 o 10% lo importante es que podamos ver una recuperación de este porcentaje total de ganancias justamente debido a todo este fenómeno de la inteligencia artificial acá tenemos un P-Ratio de 10 y un Forward P-Ratio de 13 esta compañía se cotiza en bolsa 10 veces sus ganancias obtenidas en los últimos 12 meses y a 13 con respecto a sus ganancias estimadas para los próximos 12 meses no son múltiplos caros y estamos hablando de una compañía que vuelve a tener flujo de caja libre una compañía que después de cerca de 5 trimestres consecutivos generando pérdidas volvió a tener o pudo volver a generar ganancias totales así que en realidad estos múltiplos no son caros pero vamos a ver cómo luciría un potencial Forward P-Ratio o un potencial múltiplo con respecto a las ganancias estimadas de Micron para el año 2025 ante todo acá tenemos a 24 analistas cubriendo la acción con una categoría entre la mayoría de ellos de compra fuerte de compra hay que comprar Micron acá bueno acá tenemos un precio promedio para los próximos 12 meses de 159 dólares muy por arriba este es el precio promedio muy por arriba del precio de cierre de cesión de bolsa de Micron del día de hoy a 114 dólares los analistas más optimistas ven a Micron a 225 dólares los neutrales a 159 y los menos optimistas los ven a 90 dólares si vamos a calcular o a estimar por acá un Forward P-Ratio para el año 2025 la ejecución comercial más reciente yo diría que es bastante positiva vamos a darnos el lujo de utilizar por acá la estimación digamos más optimista desde un punto de vista de ganancias para acción para el año 2025 estamos hablando de 14 dólares con 91 céntimos por concepto de IPS o de ganancias por acción si decimos que Micron cerró su cotización en bolsa el día de hoy a 114 dólares vamos a dividir vamos a calcular ese Forward P-Ratio vamos a dividir 114 dólares entre una estimación de vamos a redondearlo 15 dólares por acción para el año 2025 esto nos dejaría un Forward P-Ratio de 7 para Micron ustedes podrían decir bueno Álvaro pero esa estimación de IPS es muy optimista de Forward P-Ratio para el año 2025 bueno vamos a utilizar la media 8.70 si decimos que Micron cerró el día de hoy a 114 dólares no vamos a ser tan optimistas con Micron después dicen que yo soy discrecional cuando grabo mis videos calculo esto de discreción bueno 114 dólares entre 8 dólares con 70 céntimos que sería la estimación media para ganancias por acción para el año 2025 esto nos deja un Forward P-Ratio de 13 y en este momento tenemos un Forward P-Ratio es decir un múltiplo con respecto a las ganancias estimadas para los próximos 12 meses de 13 mira aquí lo tienen ahora bien miren ustedes esto los mercados son bastante optimistas con respecto al crecimiento que Micron podría tener a nivel de facturación para el año 2024 y sobre todo para el año 2025 miren ustedes esto para el año 2024 se espera que esta compañía pueda generar un crecimiento porcentual anualizado de la facturación de 63% y en el 2025 de 46% crecimiento de la facturación en el año 2025 año a año de 46% y en el año 2024 de 63% los mercados están pensando que digamos este crecimiento bastante exponencial que estamos observando desde un punto de vista de la facturación de Micron no se va a desacelerar hasta el año 2026 en cuyo caso se espera un crecimiento anualizado de la facturación de 13% así que ¿qué les parece? ¿qué acción comprarían ustedes acá? déjenme un comentario por favor ¿qué acción les interesa más? Micron o Dell ¿qué creen ustedes? porque a lo mejor en el caso de Dell Technologies esta compañía se podría montar en el tren de la inteligencia artificial son modelos de negocios diferentes como les acabo de comentar Micron básicamente comercializa memoria DRAM para servidores de inteligencia artificial Dell es una compañía más tradicional pero mucha gente estima y considera o mucha gente se lamentaba miren cuando Micron estaba en Altismize cuando Dell estaba en Altismize cuando Envira estaba en Altismize yo vi mucha gente lamentándose wow se me fue el tren de la inteligencia artificial estas acciones no van a retroceder más nunca ya retrocedieron ¿qué acción comprarían ustedes? si es que comprarían alguna también alguien podría decir no, 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 no esto de la inteligencia artificial es una buruja estas compañías no van a poder seguir creciendo así los mercados siempre dan dan para debatir cualquiera de sus aspectos así que déjenme por favor un comentario nos vamos a ver en vivo sesión de bolsa abierta para YouTube el viernes desde el mediodía ¿qué quieren? ¿qué acciones quieren que analice? ¿de qué quieren que hablemos los miembros de la comunidad y mi persona este próximo día viernes y a los miembros de nuestra comunidad estoy muy emocionado porque me vuelvo a reunir con muchísimos de ustedes este próximo día jueves y viernes o estos próximos días jueves y viernes en la maravillosa ciudad de Miami chau hasta luego saludos que disfruten el resto de su vida chau chau